Corrientes reducirán horas de la semana laboral para los municipales capitalinos. Esto se acordó en paritarias. La idea es implementar cambios de acuerdo a las áreas, trabajar cuatro días y descansar tres. Actividades por objetivos y no por horarios. El Intendente de Corrientes, Eduardo Tazano, anunció que analizará reducir la jornada laboral municipal tal como lo hizo Chile, con el objetivo de lograr mayor productividad, mejorar los servicios y que los municipales salgan a la calle. La idea aún está en discusión y en sus etapas iniciales, pero buscan los mecanismos para aplicar en pruebas piloto. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.